Bienvenidos al módulo Customer Experience, aplicación y beneficio en las empresas del curso de especialización en Customer Experience en un contexto digital. Los temas que tocaremos en la semana 1 serán la introducción al Customer Experience, el Employee Experience o experiencia del empleado y VOC o conociendo la voz del cliente o Voice of the Customer. Como introducción a lo que es experiencia del cliente, les pido vean este video y traten de comentarlo entre ustedes. Traditionally, organizaciones have focused on the marketing activities that are likely to increase sales figures, taking an organization-centric view of service that is based mainly on a snapshot of their customers' perspective. However, this means not focusing efforts on the moments of truth, those moments that leave a lasting impression on customers, either good or bad. Understanding customers requires more than a snapshot. Instead, it needs ongoing, deep listening to what motivates, delights or even annoys customers. This level of understanding, coupled with applying measures to quantify exactly what customers want, should be used to transform the organization and ensure that a positive customer experience is delivered. Organizations must listen to customer trends, needs, thoughts and feelings based on the cognitive, emotional, behavioral, sensorial and social responses to an organization's offering during the entire customer journey. This means all touch points at all stages of engagement with an organization, from realizing the need for goods or services through purchase, use, recommendation and repurchase. In short, an organization needs to understand all elements of the entire customer experience and, crucially, develop empathy for its customers, because if they don't, customers may look elsewhere, which may well lead to an organization's demise. Thanks for watching this video. For more like this, see our channel or check out our website. ¿Qué es Customer Experience? De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente, Customer Experience es el recuerdo que se genera en la mente del consumidor como consecuencia de su relación con la marca. Otra definición que podríamos hablar es la experiencia del cliente es una estrategia que se maneja en la empresa para poder identificar los diferentes sentimientos que tiene el cliente en todas las interacciones con la marca. Es fundamental mencionar acá que las emociones que se generan en toda interacción juegan un papel fundamental en la experiencia del cliente. Estas emociones pueden ser negativas, positivas o neutrales, y existen diferentes KPIs para poder medirlas. Esto lo vamos a ver en la semana 2. ¿Qué no es Customer Experience? Muchas veces se tiende a confundir Customer Experience con conceptos como User Experience, el trabajo que se hace en el call center, la atención de reclamos, el soporte al cliente, etc. En realidad, estos procesos o áreas son parte de la experiencia del cliente y se tiene que medir e implementar como parte de la estrategia, pero no es la experiencia del cliente. La experiencia del cliente abarca un tema global a la empresa, abarca varias áreas de la empresa, a los empleados, a la alta dirección, etc. Beneficios para la empresa de la implementación de una estrategia de Customer Experience. El beneficio principal de una implementación de la estrategia de Customer Experience es el crecimiento de los ingresos o el revenue de la empresa. Este incremento se puede dar por diversos factores. Puede darse por aumento de la retención de los clientes. Un cliente que tiene una buena experiencia con una marca, normalmente continúa su viaje con esa marca, no se va a la competencia. El aumento del ticket de compra, un cliente que compra un producto y tiene una buena experiencia, tiende a comprar productos relacionados a este a través de cross selling, por ejemplo, en la misma marca, en la misma empresa. Aumento en la cantidad de clientes, básicamente por el boca a boca, por las referencias de experiencias positivas de clientes en redes sociales. Aumento de la recompra de los clientes. Un cliente que ha tenido una buena experiencia de compra, normalmente regresa a esa tienda y vuelve a comprar. Employee Experience o Experiencia del Empleado Cuando hablamos de Experiencia del Cliente, es inevitable mencionar la Experiencia del Empleado o Employee Experience. La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente define la Experiencia del Empleado como la vivencia de las personas en la relación profesional con una organización, incluyendo todos aquellos momentos que suceden antes, durante y después del vínculo profesional. Es decir, la experiencia del empleado ocurre desde el proceso de evaluación cuando la persona está todavía no ingresando a la empresa, sino está por ingresar a la empresa, hasta su retiro de la empresa. Esta vivencia se ve condicionada por las expectativas que los empleados tienen de los diferentes momentos e interacciones con su compañía. Y además incluye no solo las relaciones formales, sino también las informales, así como los eventos vitales que tienen un impacto en la relación profesional con la organización. El Employee Experience es fundamental para manejar una buena experiencia del cliente. Si los empleados no están contentos en el ambiente donde trabajan, no van a poder transmitir emociones positivas a los clientes. Únicamente se dedican a cumplir más que a exceder las expectativas que se tienen de ellos. Cuando hablamos de experiencia del cliente, dos clientes clásicos que aplican bien la experiencia son Starbucks y Apple. Sin embargo, normalmente no se acostumbra a hablar del Employee Experience en estas marcas. Vean este video donde Starbucks cuenta su experiencia en el manejo del Employee Experience, en donde los empleados básicamente son como una familia. Starbucks está el lugar en el que me ha desarrollado personal y profesional. Am inceput ca barista în 2013 și la scurt timp am fost promovată ca store manager. Ceea ce vrem noi să arătăm la Starbucks clienților și partenerilor noștri este traseul băuturii Starbucks și apungii de cafea. De unde a plecat, cum a ajuns la noi în cafenea. Am inceput să lucrez la Starbucks acum 2 ani de zile pe funcție de barista, iar în momentul de față sunt asistențor manager. Mă bucur foarte mult că pot oferi cunoștințele mele celorlalți și pot ajuta în evoluția lor în carieră. Lucrez în Starbucks de la începutul anului acestuia și de curând am semnat pentru shift supervisor. Cred că am câștigat prin Starbucks mai mult decât un loc de muncă, ci o familie și sunt convinsă că în continuare va fi la fel de bine. M-am angajat în Starbucks acum 6 ani la Cluj ca barista și până în prezent drumul meu a fost mult fulminant. Am făcut cam tot ce se putea face. De la barista, la șef de tură, o vreme am făcut marketing, m-am ocupat de o cafenea și în prezent sunt coordonatoarea trainerilor în sensul în care îi coordoază pe cei care învață pe alții ce să facă în cafenele. Experiența mea în Starbucks a început acum 8 luni de zile. Dintr-un simplu client am hotărât să mă angajez la Starbucks să aflu mai multe despre cafeaua pe care o beau în fiecare zi. Iubesc echipa pe care o am și pot spune că Starbucks este a doua mea casă. Lucrez de puțin vreme la Starbucks, îmi place felul cum fac cafeaua mea, multe de învățat și sunt foarte bucuros când clientul pleacă cu zâmbetul pe văză. Pentru mine Starbucks înseamnă o echipă tânără de oameni profesioniști, înseamnă multă muncă, standarde înalte, satisfacție la fiecare final de zi, multă pasiune și dăruire. Cafeau înseamnă comunicare, dacă este sclipitoare nu te va mai lăsa să dormi la finalul zilei. Călătorie, evoluție, bucuria, excelență, echipă, distracție, comunicar. A parte de Customer Experience y de Employee Experience, ¿qué de otras experiencias podemos hablar? La empresa Qualtrics, una empresa de software americana adquirida por SAP en el 2018, es uno de los líderes en herramientas de tecnología de la experiencia del cliente. Como parte de sus soluciones, ellos manejan software para manejar la experiencia del cliente, la experiencia del empleado, la experiencia del producto, la experiencia de la marca y la experiencia del diseño. Por favor, entren a la página de Qualtrics, www.qualtrics.com, revísenla, revisen cada una de las experiencias que mencionan ahí y yo les estoy adjuntando algunos videos en el syllabus para que los revisen, relacionados con cada una de esas experiencias. Voice of the customer, o voz del cliente, es un término muy utilizado en investigación de mercado que describe el feedback del cliente en relación a sus experiencias o expectativas de un producto o servicio de una empresa o marca. La voz del cliente se refiere a la experiencia que ha tenido el cliente al comprar algo de tu marca o al utilizar tus servicios. Existen diversas herramientas para medir la voz del cliente, entre ellos las encuestas, la métrica NPS o Net Promoted Score, lo vamos a ver más adelante, los formularios online, las redes sociales, Whatsapp, email u otros medios. Para poder tener un programa exitoso de Voice of the Customer, hay que seguir unos pasos. En primer lugar, tener los objetivos del programa claro. ¿Qué se quiere medir? En segundo lugar, implicar a las partes interesadas. En tercer lugar, compartir los informes resultantes a la empresa, sobre todo a la alta gerencia. En cuarto lugar, realizar todas las integraciones que se tengan que hacer con las aplicaciones. Y finalmente, medir el ROI. Una plataforma para medir la voz del cliente se llama Lightkick Customer Experience. Es un software español de captura y análisis de la voz del cliente. Permite la integración con diversos medios y con toda la data recibida. Permite hacer el análisis de la información para leer correctamente la voz del cliente. Les pido explorar el sitio web www.lightkick.com y ver todo lo que cuentan ahí sobre este software. Autoevaluación de lo aprendido. Les dejo algunas preguntas. ¿Aplicas Customer Experience en tu empresa? ¿La mides? ¿De qué forma? ¿Qué empresas peruanas conoces con un excelente Employee Experience? Como cierre de la presentación, quiero tocar tres puntos. El primero, Customer Experience es una estrategia que permite incrementar el revenio de las empresas. Segundo, no existe Customer Experience sin Employee Experience. Tercero, la voz del cliente es todo el input que generan los clientes y que podemos capturar y analizar para tomar acción sobre estos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!